Y para terminar de complacer ahí a los chicos y chicas de segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal H que tiene que ver con el 2.3, ecuación general de la circunferencia, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quieren que determinemos lo que es el centro, el radio, y que grafiquemos en el plano cartesiano, que lo vamos a hacer acá en esta cuadrícula. Lo que es la figura que corresponde a esta ecuación, y si no me equivoco, se trata de una circunferencia, porque aquí lo dice chicos y chicas, circunferencia. Ahora, nosotros hemos aprendido de que lo primero que tenemos que hacer es completar cuadrado perfecto, tanto en X como en Y, para luego llevarlo, lo que es esta ecuación, a la forma a que nosotros digamos paréntesis X menos H, cerramos paréntesis al cuadrado más, abrimos paréntesis Y menos K, cerramos paréntesis al cuadrado igual a radio al cuadrado. Hay que tener presente eso. O sea que esta ecuación hay que llevarla a esta forma, chicos y chicas. Ahora, y lo vamos a hacer así, como por ejemplo, en el término de X al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un 9 como coeficiente, lo vamos a dejar afuera del paréntesis, de lo que nosotros vamos a completar el cuadrado perfecto en X. O sea que decimos acá, me quedaría entonces acá X al cuadrado, luego decimos acá con este término, más 54X entre 9, me quedaría cuánto? Me quedaría 6X, dejamos el espacio acá, porque aquí vamos a completar el cuadrado perfecto en X, cerramos paréntesis, luego decimos el término de Y, o sea, más, ahí lo tenemos, y igual este 9 lo vamos a dejar fuera del paréntesis, donde nosotros vamos a dejar, para poder completar cuadrado perfecto en Y, o sea, me quedaría entonces acá Y al cuadrado, luego decimos, más por más, da más, me quedaría entonces 18Y entre qué? 18Y entre 9, el que tenemos acá, me quedaría entonces 2Y, luego dejamos el espacio aquí, para completar el cuadrado perfecto en Y, y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente, este está positivo, pasa con signo cambiado, menos 74, y venimos nosotros y decimos, como por ejemplo, este 6, lo vamos a dividir entre 2, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, entonces decimos 6 entre 2 es 3, y 3 al cuadrado es 9, o sea que, le vamos a sumar 9, y también lo vamos a sumar acá, con la única diferencia, de que como aquí tenemos, multiplicado por 9, entonces lo vamos a dejar en paréntesis, y ese 9 lo vamos a poner acá, a multiplicarlo por 9, ahí lo tenemos, ahora, luego decimos lo siguiente, bueno, vamos a decir nosotros acá, entonces, bueno, terminemos con este, que le parece, bueno, pues tenemos este término 2, dividido entre 2, y todo esto elevado al cuadrado, entonces decimos, 2 entre 2 es a 1, y 1 al cuadrado es 1, entonces, vamos a sumarle 1, lo vamos a sumar también acá chicos y chicas, que lo vamos a dejar en paréntesis, porque acá vamos a colocar, según lo que tenemos acá, el 9, ahí lo tenemos, que también se lo vamos a multiplicar, según como tenemos acá, que lo tenemos multiplicado, entonces también lo vamos a multiplicar, ahora, luego decimos nosotros lo siguiente, la raíz cuadrada de x al cuadrado, es x, y la raíz cuadrada de 9, es 3, y ya sabemos nosotros, que el duplo, por las dos raíces encontradas, la primera fue x, y la segunda fue 3, tiene que ser igual al segundo término, veamos, 2 por x es 2x, por 3 es 6x, son iguales, entonces este polinomio, queda factorizado de la siguiente manera, que nosotros digamos paréntesis, la primera raíz extraída, que fue x, si no es un término, que es más, la segunda raíz extraída, que es 3, y todo esto elevado al cuadrado, este sería lo que tenemos acá, y hay que poner el 9, no hay que perder de vista eso, luego decimos acá, más, hacemos lo mismo acá, la raíz cuadrada de y al cuadrado de y, la raíz cuadrada de 1 es 1, luego dice la regla, que el duplo, por las dos raíces encontradas, la primera que fue y, y la segunda que fue 1, tiene que ser igual al segundo término, veamos, 2 por y por 1, es 2y, son iguales, entonces podemos decir nosotros, que no quedaría factorizado, este polinomio como, la primera raíz extraída, que fue y, si no es un término, que es más, la segunda raíz extraída, que es 1, todo esto elevado al cuadrado, y no hay que perder de vista, que hay que colocar acá, el 9, ahí lo tenemos, ahora, luego, este, a que va a ser igual, a que nosotros digamos, lo siguiente, tenemos ahí chicos y chicas, lo que es, menos 74, más, 9 por 9 es 81, más, y 9 por 1 es 9, entonces, vamos a decir nosotros, acá, lo siguiente, venimos nosotros, y vamos a decir, así, tenemos lo que es, entonces, acá, volvemos a copiar, lo que es 9, paréntesis, x más 3, será más paréntesis y al cuadrado, más 9, paréntesis y más 1, será más paréntesis al cuadrado, igual, menos 74, más 81, eso va a ser igual a 7, luego, le vamos a sumar 9, y eso va a ser igual a 16, entonces, me quedaría acá 16, y, se darán cuenta, ustedes, lo siguiente, como, casi tenemos, esta expresión, a esta forma, solo que, acá tenemos el 9, verdad, también acá, entonces, ¿cómo vamos a hacer, para deshacernos del 9? sencillo, tenemos que dividir, entre 9, toda la ecuación, o sea, que si dividimos, entre 9, toda la ecuación, y lo dividimos, entre 9, entonces, me quedaría, acá, como, 9 entre 9, es 1, y 1, por esta expresión, me quedaría, siempre, x más 3, paréntesis al cuadrado, luego, más, 9 entre 9, es a 1, y 1, por esta expresión, me quedaría lo mismo, igual, y acá, nos vamos a dar cuenta, que se puede simplificar, porque no es una división exacta, entonces, tiene que, este tiene, veamos, 16 entre 9, ¿qué le podemos sacar? vamos a ver, ¿qué le podemos sacar? 16 entre 9, ah, nos vamos a dar cuenta, de que no se puede simplificar, chicos y chicas, entonces, nos quedaría, 16 noveno, no se puede simplificar, ahora, teniendo ya, lo que es, esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, venimos nosotros, y decimos lo siguiente, ya lo tenemos, esta ecuación, o sea, lo que teníamos acá, lo llevamos a esta forma, que aquí lo tenemos, entonces, sería, lo siguiente, según el radio, ah, aquí tenemos, 16 noveno, que es lo mismo, a que nosotros, digamos, como está elevado al cuadrado, lo que es el radio, es como que nosotros dijéramos, el 4 tercio, todo esto elevado al cuadrado, ¿por qué razón? porque 4 al cuadrado es 16, y 3 al cuadrado es 9, ah, entonces, decimos nosotros, de que el radio, el radio sería, entonces, ¿qué? bueno, según lo que tenemos acá, aquí tenemos el cuadrado, entonces, el radio sería 4 tercio, 4 tercio, ahora, ¿y cuál sería el centro? bueno, no hay que perder de vista, de que el centro, lo vamos a obtener, de que, a que nosotros digamos, h coma k, según lo que tenemos acá, en h, bueno, menos de forma, pero aquí tenemos positivo, entonces, aquí tenemos el 3, y aquí tenemos positivo, y menos de forma, entonces, podemos decir nosotros, que h es igual a menos 3, ¿por qué razón? porque menos por menos, da más, ahí lo tenemos, ah, y entonces, en el caso de k, que lo vamos a obtener de acá, pongámoslo por acá, pues, ah, aquí tenemos más, pero aquí de forma, tenemos menos, entonces, k sería cuánto, bueno, k sería menos 1, porque menos por menos, da más, entonces, para ir aterrizando, podemos decir nosotros, entonces, que el centro, no quedaría como, a que nosotros digamos, h, que sería en este caso, menos 3, coma, y k, que sería en este caso, menos 1, ya tenemos el centro, y tenemos el radio, entonces, tenemos que graficarlo, chicos y chicas, y lo vamos a hacer, de la siguiente manera, y con este ejercicio, pues, nosotros estaríamos complaciendo, ahí a unos chicos, que nos escribieron por allá, ¿verdad? por ahí, y nos dijeron, teacher, explique el 2.3, y revisando en el canal, pues, este tema todavía no se encontraba, o mejor dicho, no estaba en el canal, pero en este momento, ya se encuentra, dentro del canal, ahora, entonces, vamos a graficar, primeramente, el centro, menos 3, en x, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 1, en y, que sería acá, entonces, colocamos acá, lo que es, el centro, ahora, y como el radio, es 4 tercios, y nos vamos a dar cuenta, de que 4 tercios, estaríamos hablando, entonces, aquí tenemos la coordenada, de centro, entonces, 4 tercios, aproximadamente, estaríamos hablando, a que nosotros, digamos, como por acá, por acá, o sea, hasta acá tenemos 1, entonces, hasta acá, tendríamos, completamente, lo que es, 4 tercios, aproximado, entonces, con un, con un compás, nos ubicamos ahí, cabal en la coordenada, del centro, y ahí lo tenemos, verdad, ahí lo tenemos, y luego, lo vamos a trazar, de esta forma, ojalá, que este chico, no se nos vaya a mover, verdad, porque a nosotros, no nos gusta trabajar, con compás, porque muchos se mueven, y como pueden ver, pues chicos y chicas, en su pantalla, bueno, la circunferencia, nos va a quedar así, con centro, en menos 3, coma menos 1, y radio, 4 tercios, y de esta forma, pues, Rugama, siempre sigue, complaciendo, aquellos chicos, que siempre, siguen sintonizando, lo que es, el canal Rugama, el canal de los salvadoreños, bueno, pues te gustó, el video, dale like, y compártelo, si todavía no te has suscrito, a mi canal de YouTube, te invito, a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte, con tus ejercicios, chao, la semana, y,